Nadia, te vemos, te escuchamos. Muchísimas gracias. Y ya voy a saludar a Marina Castillo, recién llegada a Uruguay, ya preparando lo que va a ser la presentación de tu uni personal. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy contenta. Bueno, me recibo con un día de sol hermoso, así que feliz de estar acá. La primera vez que vengo a Uruguay a hacer funciones, así que con mucha expectativa. Eso te iba a preguntar, la primera vez que te vas a presentar en Montevideo, acá en Uruguay, ¿con qué expectativa? ¿Y tenés alguna interacción con el público uruguayo a través de las redes, que vos sos muy activa? Sí, bastante, sobre todo también con las novelas y también ahora con todo de que hago videos de humor y eso un montón me escriben. También está buenísimo eso, porque un montón de veces, bueno, vení a Uruguay, ¿cuándo venís? Vení a Montevideo y bueno, ahí está la oportunidad. Para mí es una alegría también poder sacar el uni, que lo vengo haciendo hace dos años, pero poder sacarlo de Argentina también es también novedoso y está buenísimo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Acá te conocimos por tu papel, Doris, en la novela que nos nombrabas recién. ¿Qué te aportó esa telenovela? Porque me imagino que, bueno, llegar al gran público debe ser una buena experiencia como artista. Sí, yo venía haciendo tele, venía haciendo programas de humor, como Peligro sin codificar, también hice una novela que se llamaba Educando a Nina, que tuvo mucha repercusión también. Lo que tenía distinto Doris y sobre todo esta novela, que no era una novela exclusivamente de comedia, entonces para mí estuvo bueno como desafío de poder que me llamen, para programas o para historias que también era muy dramática, de otro rubro, y poder aportar ahí, si bien yo sabía igual que mi personaje también lo tenían como para que tire ahí unos pasos de comedia, de humor, así que en ese sentido fue desafiante, estuvo bueno, estuvo bueno también desde que me llamaron para el casting, porque yo dije, ah, mirá qué bien que me llamen para algo que ya me tiene un poco catalogada con el humor. Y así que nada, estuvo buenísimo, fue buenísimo la dupla con Gloria Carrá, ahora estamos, por empezar, estamos craneando una obra de teatro con los personajes, con la mucama y la señora, así que nada, se abrió un montón de puertas ahí y siempre estar en la tele te da visibilidad y está bueno. Marina, contanos un poco sobre el unipersonal que vas a presentar acá en Montevideo, en el Teatro Estela, Feita, cómo surgió y de qué va. Bueno, surgió justamente en un momento en el que yo hace tres años más o menos, justo me agarró la pandemia y lo estaba empezando a armar, lo escribí con una dramaturga mía que se llama Carolina Barbosa, pero surgió de la idea de estas cosas que te dicen que no vas a poder ser o que estas etiquetas que nos pone la sociedad o la familia o, ¿no? De lo que puede ser y lo que no, cuando yo decido ser solamente actriz, digamos, dedicarme solo a la profesión, dejé un trabajo que hacía diez años que trabajaba en un trabajo re bueno, que era una oficina, como que todo muy seguro y decido dejar ese trabajo y ahí empecé a escribir Feita. Entonces, para mí es profundo, es fuerte, tiene mucho humor, pero también es muy reflexivo, muy espiritual y habla de las cosas que uno quiere ser y que por las cuales se las tiene que jugar y de eso, como romper los moldes, romper las etiquetas, ir por tu propia libertad, por tu propio camino. Y asumir riesgos también, porque digo, es asumir el riesgo de que te salga o que no. O que no, sí, sí, ahí cuando decidí dejar ese trabajo fue como tirarme un edificio de 20 pisos, pero bueno, ahora ya pasaron cuatro años, sí, sí, re valió la pena, estoy súper feliz, estoy trabajando de esto, que es como, bueno, vivir de lo que a uno le gusta para mí es como un sueño, tiene que ver un montón con la felicidad, para mí aporta un montón. Y Feita es Feita, que es una muñequita que se va armando y desarmando. Lo que le propone al público es como que ella, eso está buscando su libertad, su autoconciencia y que va a atravesar distintos personajes para ver si poniéndose en la piel de esos personajes logra ese objetivo. Entonces, son como esas muñequitas de antes que le podés recortar y le podías pegar, depende del vestuario. Tuve. Tuve, claro, de las revistas, entonces hay como un perchero donde yo me pongo y me saco en escenario, nunca salgo de escenario, y reinterpreto, y después siempre vuelve Feita, interpreto distintos personajes, son cinco, y Feita con Fita son seis, primero es Dios, después está Hitler, una gurú espiritual, Madonna, la reina de las funciones negativas, y Feita. Siempre que hago uno, vuelve Feita a contarle al público lo que le pasó haciendo, bueno, y eso tiene mucho humor, pero también, también es como digo, la gente sale emocionada porque el final también es fuerte y tiene un humor que a mí es lo que más me gusta, es como esto de decir, bueno, me estoy riendo, pero también estoy como, uff, qué es lo que me está pasando con todo lo que escucho, ¿no? Tiene, es profunda, es profunda, es linda, a mí me amo, amo mucho eso. Poder haber logrado esa mezcla de humor y emoción es un punto que a mí me encanta. Muchas gracias Marina, te agradecemos por estos minutos, y ya en el cierre entonces invitamos a todos los que te quieran ir a ver al Teatro Estela, vamos a decirles el día y la hora. El viernes 8 de diciembre, 21 a 30 horas, vengan a ver Feita, se van a divertir, se van a emocionar y la van a pasar espectacular. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí teníamos, entonces estaba Marina Castillo invitándolos a todos a ir a verla. Muchas gracias Nadia, beso grande.